Mi nombre es Geraldo Salcedo Cano, formador de Hicultur, y quiero decirte que conozcas a Bolívar desde tu casa. Tengo en mis manos unas maracas. Estas maracas se elaboran del fruto del totumo, pero además tiene un palo que le atraviesa en todo el centro llamado guasimo. También tengo en mis manos el guache, que es un instrumento que pertenece a la familia de los idiófonos o instrumentos de fricción. Ambos son instrumentos de fricción y pertenecen al grupo musical tradicional folclórico. Son instrumentos que dan el brillo en el conjunto musical. Las maracas tienen un origen. Su palabra de maraca viene de taíno caribe, que es campana, en lengua arahuca.